¡Vamos así! ¡Es fácil y empiezo! ¡Ajá! ¡Ya su doce! ¡Ya su doce! ¡A la otra bruta! ¡A la otra bruta! ¡A la teléfono! ¡A la otra bruta! 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 ¡Porque sin Dios nada somos en la vida! ¡Sin ti papá! ¿Dónde irías mi alma? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabras de vida Y le cantamos juntos ¡Fuerte! ¡Vamos! ¡A ambos! ¡Cómo dice! Sin Dios ¡No! Nada somos en la vida ¡A la otra bruta! ¡A la otra bruta! ¡A la otra bruta! Sin Dios Nada podemos hacer ¡A la otra bruta! ¡A la otra bruta! Ni las hojas de los árboles se mueven Si no es por tu poder, Padre, Amar ¿Cómo dice? Sin tu amor, ¿dónde, dónde estarías? ¿Cómo? Sin tu amor, ¿dónde, dónde irías? Vamos, cálmale Ni mi alma, ni mi cuerpo vivir Si no es por tu poder ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Libre! ¡Cristal! ¡Libre! ¡Cristal! ¡Cristal! ¡Libre! ¡Cristal! 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 Sin Dios, nada somos en la divina de amor Sin Dios, nada podemos hacer Ni las hojas de los abonecemos A mis hermanos en las redes sociales, ¿cómo le cantan en casa? Si no es por tu poder, Padre amado Sin tu amor, ¿dónde, dónde está? Cierra tus ojos y cantará el Señor Sin tu amor, ¿dónde, dónde viviría? Ni mi alma, ni mi cuerpo viviría Si no es por tu poder, Padre amado ¡Gurie a Dios! ¡Gurie a Dios! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! Fuerte, fuerte Sin tu amor, ¿dónde, dónde estaría? Sin tu amor, ¿dónde, dónde viviría? Ni mi alma, ni mi cuerpo vivir Si no es por tu poder Sin tu amor, ¿dónde, dónde vivirías? Ni mi alma, ni mi cuerpo viviría Si no es por tu poder Tú estás en medio de nosotros, Señor Muchas veces hemos llorado nuestra soledad Muchas veces hemos querido rendirnos Sin saber a dónde ir, a quién acudir Pero solo a ti, papá, te clamamos Tú que estás en los cielos Escucha nuestro clamor Y le cantamos a esta hermosa alabanza ¿Cómo dice? En la soledad de mi habitación Cambié a mi Padre que sigue en cielo Con llanto le digo, patito lindo Cuando se venía, que vuelvas por mí Mira mi corazón, está herido Mira mis ojos, cansados de llorar Solo te pido las nuevas fuerzas ¿Cómo? Para esperarte hasta que... ¡Eso! ¡Arriba, arriba! ¡Toma, arriba! ¡Toma, arriba! Mira mi corazón, está herido ¿Cómo ustedes? ¡Vamos! Mira mis ojos ¡Qué hermoso! Más fuerte, por favor A ver, todos ambos, vámonos, lo cantamos Solo te pido las nuevas fuerzas Para esperarte hasta que vuelva ¡Ajá! ¡Qué vuelvo! ¡Vamos a hablar! ¡Con eso! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Y a su dos re! ¡Y a su dos re! ¡Y para lo que vive! ¡Y para lo que vive! ¡Vuelvo que vive! ¡Vamos a hablar a los cielos! ¡En la soledad de mi habitación! ¡Vamos, vamos, díselo! ¡Como a mi padre! ¡Caste en el cielo! ¡Vamos, arriba! ¡Con esto le digo! ¡Castito lindo! ¡Arriba! ¡Cuando se regla! ¡El duelo es por mí! ¡A ver, lo cantamos! ¡Vamos! ¡En la soledad de mi habitación! ¡No se escucha, vamos! ¡Clamo a mi! ¡Amo para Cristo, dile! Solo te pido... Solo te pido... ¡A ver! Para esperarte hasta aquí... ¡Ajá! ¡Vamos a ver a los que quito un gozo! ¡Mira mi corazón! ¡Está herido! ¡Vamos! ¡Mira mis ojos! ¡Cállate a los que lloran! Solo te pido... ¡Las nuevas fuerzas! Para esperarte hasta aquí... ¡Gloria a Dios! ¡Y somos el Ministerio! ¡Fuego y Sanidad desde Lima! ¡Fuego y Sanidad desde Lima! Yo no sé cuántas veces te han lastimado... Tal vez tus hijos... Te han herido con sus palabras... Tal vez tu esposo, tu esposa te han lastimado... Pero sabes, sigamos adelante... Porque allá en los cielos no habrá más lloro... ¡Has llegado a un gozo eterno! Y vamos a tener la base que dice... ¡Pronto sonará! ¡Todo se acabará! ¡Todo terminará! ¡Busca a Cristo! ¡Busca a Cristo, hermanos! ¡Alvándole! ¡La salva salió para Cristo! ¡Como correritos! ¡Como correritos! ¡Como correritos! ¡Como correritos! ¡Como correritos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Alvándole conmigo! ¡Ajá, hermosa! ¡Alvándole conmigo! ¡Porque todo se acabará! ¡Cristo viene! ¡Cristo viene! ¡Alvándole! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Como! ¡Pronto sonará! ¡Papá, díselo! ¡La trompeta fina! ¡Ahora ustedes! ¡Pronto sonará! ¡Sí señor! ¡La trompeta fina! ¡Como dicen! ¡Debemos estar preparados! ¡Para el encuentro con Jesús! ¡Vamos! ¡Dime! ¡Debemos estar preparados! ¡Para el encuentro! Y como las águilas volaré, como correr y todo saltaré, saltando y danzando me gozaré, y dando una vuelta hacia la mano a 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 la mano. Y como las águilas volaré, como correr y todo saltaré, como las águilas volaré, como correr y todo saltaré, como las águilas volaré, una huelita, otra huelita, agándole, santónale, a Cristo que vibra, Cristo que vuelva. Pronto sonará la trompeta fina La trompeta fina Vamos mujeres Debemos estar preparados para el encuentro con Jesús Debemos estar preparados para el encuentro con Jesús Y ahora le toca a los varones, siervos de Dios No, los varones Pronto sonará A ver, sona más, los varones, vamos Vamos, ya está en el pastor La trompeta No, pastor, sí, se nos va a quedar mal Vamos Pronto sonará Vamos La trompeta Debemos estar preparados para el encuentro con Jesús Debemos estar preparados para el encuentro con Jesús Y como las anguilas volaré Como correrito yo saltaré Saltando y danzándome gozaré Y dando una vuelta de alaban Como las anguilas volaré Como correrito yo saltaré Como correrito yo saltaré Saltando y danzándome Como Y dando una vuelta Es eso Vamos 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 Yo soy peregrino en esta tierra Porque mi Cristo amado Porque mi Cristo amado muera de este mundo Fuerte Yo soy nacionalidad El reino de los cielos Soy evangelista que lleva las muertas ¿Y quién te ha dicho que es fácil? Vamos ¿Y quién te ha dicho que es fácil ser evangelista? ¿Y quién te ha dicho que es fácil caminar al cielo? Tantas dificultades Tantas dificultades Tantas dificultades Tanto sufrimiento Tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido Sigo caminando Alemán Dile yo sigo adelante Sí Vamos Vamos ¿Quién te ha dicho que es fácil ser evangelista? ¿Quién te ha dicho que es fácil? Tantas dificultades Tantas dificultades Tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido Sigo caminando ¡Ahora! 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 ¡Señor! ¡Padre bendito! ¡Rey de reyes! ¡Caminaré avance! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cristas! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Cristas! ¡Vamos! ¡Yo soy peregrino! ¡Ley de esta tierra! Con tu mi costo amado, fuera de este A ver ustedes, vamos a decirlo fuerte Yo soy nacional Terreno Soy evangelista A ver una vez más, yo soy peregrino, vamos Yo soy peregrino En esta Porque mi Cristo No era de este Yo soy nacional Yo soy nacional Terreno De los cielos Soy evangelista Lleva a la señora ¿Quién te ha dicho es fácil Ser evangel? ¿Cómo? ¿Quién te ha dicho es fácil Caminar al cielo Tantas dificultades Tanto sufrimiento Yo no me quedo rendido Sigo Adelante, adelante Cierro Aleluya Aleluya Que vino un mezo fuerte Veracruz Pero de atrás Dampan y pasarrillan Dampan y pasarrillan Para todos Si tú quieres Valores de verdad Nunca se rindan Nunca se rindan Porque Cristo nos ama Yo soy peregrino en esta tierra Porque mi Cristo amado muera de este mundo Yo soy nacionalidad, el reino de los tiempos Soy evangelista que lleva las muertas Soy evangelista, quien te ha dicho es fácil caminar Tantas dificultades, tanto sufrimiento Yo no me quedo dormido sin que caminar ¡Aleluya! ¡Gracias papadita! ¡Gracias padre! ¡Gracias a todos por todos! ¡Aleluya estoy cantando! ¡Aleluya estoy cantando! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! 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 ¡ Porque el Señor ya me ha salvado, porque el Señor ya me ha perdonado Alegremente estoy cantando, lleno de gozo estoy danzando Porque el Señor ya me ha salvado, porque el Señor ya me ha perdonado ¿Y dónde está lo que danza? Vamos, ¿cómo dice? Danza, danza como David, así danzaba el siervo David Salta, salta como David, así saltaba el rey David Salta, salta como David, así saltaba el rey David Danza, danza como David, así danzaba el siervo saltando, 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 saltando con brazo, con brazo, con brazo, con brazo, con brazo Arriba, 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 arriba las manos, arriba las manito Lo estamos transmitiendo en vivo, el ministerio Fugio y se enviamos Alegremente estoy cantando, alegremente estoy Vamos a ser Luis, porque el Señor ya me ha salvado Porque el Señor ya me ha perdonado Alegremente estoy cantando, alegremente estoy cantando Porque el Señor ya me ha salvado Porque el Señor ya me ha perdonado Salta, salta como David, así saltaba el rey David Salta, salta como David, así saltaba el rey David La Santa Comoda, así saltaba el rey David Santa, salta como David, así saltaba el rey David Yo te gozo, tú te gozo, yo me muerto, tú te voy a dar Sí, con gozo, gracias y le gracias A la voz de Dios, tú te gozo, tú te gozo, tú te gozo Él salió tu vida Danza como David, así danzaba el rey David Salta, salta como David, así saltaba el rey David Salta, salta como David, así saltaba el rey David Vas arriba No, 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 parece que están pegados al piso, ¿verdad? A ver, solamente los varones, vamos a ver los varones Salta, salta como David Arriba, arriba, más arriba hermano Pero no sé qué están saltando o qué están haciendo A ver, una vez más, vamos Salta, salta como David, así saltaba el rey David A ver, ahora las mujeres, ¿amén? ¿Le parece bien o no? A ver, solamente las mujeres, a ver, fuerte, por favor, vamos Salta, salta como David, así saltaba el rey David Salta Santo, nos ganaron Pastor Sixto Nos dejaron en vergüenza Aleluya, palo fuerte, fuerte A ver, un saldo para Cristo Y terminamos con esta alabanza, vamos Arriba, saldando para Cristo, saldando para Cristo, saldando para Cristo Arriba las palmitas, arriba Arriba las palmitas, arriba Una vueltita, a ver, una vueltita Eso Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita Y un grito de júbilo Aleluya Ya se fue tu problema Ya se fue mi hermano Y esto es Fugo y Sanidad junto a Adriel Aleluya Vamos Y le cantamos con gozo a todos nuestros hermanos de Bongo Ampo Como dice Me gozaré, me gozaré En tu presencia me gozaré Me gozaré, me gozaré En tu presencia me gozaré Como arriba Saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré Saltando y danzando te alabaré Y dando una vuelta me gozaré No le cantamos con langustyle La cinturera, más, dos Michaels Ocho a todos nuestros hermanos de Bongo Ampo Que la cinturera, menos, dockside Y ahora, menos, dockside Y ahora, menos, knock Y aquí, más, behind Y aquí, más, tenzando te alabaré Y aquí, más, tenzando te alabaré ¡Muchas gracias! En tu presencia ¿Cómo? Me gozar Me gozaré En tu presencia ¿Cómo? Saltando y danzándote al lado Y vamos Me gozar Saltando y danzándote al lado Y ahora se los dejamos A la mano Tan fuerte Vamos Santo, santo Eres tú Y no digas Muy bien Y no digas Cantando y danzándote al lado Son las mujeres, ¿ah? Cantando y danzándote al lado ¿Dónde sirvo? Vamos, me gozaré Me gozaré ¿Dónde están esos merredos? Vamos Me gozaré Es victorioso, salida Los caras Gozaré Saltando y danzándote al lado Y dando a nuestros amigos Salve el lunes Vamos arriba Amigos ¡Suscríbete al canal! 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 Y en la casa de mi Me gozaré, me alegraré En la casa de mi Me gozaré, me alegraré Fuerte, fuerte Y en la casa de mi Me gozaré, me alegraré En la casa de mi Me gozaré Y esta es una primicia, vamos Y arriba las manitos Levantando mis manos, me alambaré Y dando una monta Me gozaré, levantando Mis manos, me alambaré Y dando una monta Saltando y danzando Te alambaré Y dando una monta Me gozaré, saltando y danzando Te alambaré Y dando una En la casa de mi Me gozaré, me alegraré Y dando una monta Y dando una monta En la casa de mi Vamos a ver, yo sé que usted lo ha aprendido Vamos a ver, yo sé que usted lo ha aprendido Y en la casa Me gozaré, me gozaré, me alegraré Me gozaré, me alegraré Me gozaré, me alegraré Me gozaré, me alegraré Y los líderes se ríen Saltando Saltan, danzan, acomodan Así danzaba el rey Salta, danzaban Así danzaba el rey Salta, danzaban